El exnovio de una mujer llegó al apartamento donde estaba con su nuevo novio y le cae a golpes al joven de 20 años que murió a causa de las heridas y traumas físicas que recibió. La policía de Las Vegas investiga el homicidio. La información inicial determinó que el sospechoso identificado solamente como un hombre afroamericano adulto llegó al apartamento de su exnovia e inició una discusión entre la víctima que desembocó en una pelea física. Aunque fue transportado al hospital, la víctima falleció. Ocurrió en el complejo de apartamentos Namasté en la cuadra 3,300 de Arville Street cerca de Spring Mountain Road a las 6 de la mañana del miércoles. Un millón de dólares es la fianza de Serge Kamga de 19 años acusado de robo y asesinato ocurrido el viernes pasado cerca del parque Family Louis en Las Vegas. Otro joven de 16 años que no ha sido identificado y Kamga fueron arrestados por el tiroteo fatal en Grass Meadows Drive y Treeline Drive. La víctima es Dominic Ruther de 33 años identificado por la oficina forense y quien recibió múltiples heridas de bala. Según la fiscalía, los sospechosos tenían la intención de comprar marihuana y al parecer la transacción salió mal. Los fiscales presentaron nuevos cargos contra Nathan Chase Horse, acusado de agresión sexual antes de que la Corte Suprema de Nevada desestimara el caso el mes pasado. Una nueva denuncia penal presentada lo acusa de utilizar a una menor de 14 años para producir pornografía y posesión de pornografía. El Tribunal Superior desestimó una acusación anterior contra Chasing Horse de 48 años debido a problemas con la forma en que los fiscales presentaron el caso ante el gran curado. La fianza de Horse es de 200 mil dólares y el caso ha sido transferido al Tribunal de Justicia de Norlas Vegas. Chasing Horse fue acusado de cometer delitos en Estados Unidos y Canadá entre 2012 y 2023 mientras dirigía una secta llamada The Circle. fue arrestado después de que la policía allanó su casa en Norlas Vegas donde vivía con varias mujeres a las que consideraba esposas. Tanto DACA como el proceso conocido como Keeping Families Together enfrentan futuros inciertos en el sistema judicial debido a demandas presentadas a nivel federal. Hoy justamente en el Tribunal de Apelación del Quinto Circuito de Nueva Orleans se tiene previsto una audiencia sobre ambos casos y aquí en Las Vegas las senadoras Catherine Cortez Masto y Jackie Rosen se reunieron con la organización Dream Big Vegas para alzar la voz al respecto y pedir a los dreamers a que si están teniendo alguna pregunta o problema con su caso se comuniquen con las oficinas que representan. El adiós a un ícono de Las Vegas fue a todo lo alto. En segundos las torres del Tropicana fueron implosionados. La demolición abre el camino para la construcción del estadio de los Atléticos de Oakland que se construirá en nueve acres del terreno de 35 acres y el propietario de Tropicana, Bally's Corporation, planea construir un futuro complejo en el área restante.